El sector de la manufactura local es uno de los principales motores del desarrollo de la República Dominicana. La pandemia del COVID-19 impactó fuertemente y cambió para siempre los procesos productivos manufactureros, las cadenas globales de valor, producción y comercialización de productos industriales. Conscientes de la importancia y trascendencia de la transformación digital en esta nueva era post-pandemia, desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES hemos desarrollado una estrategia de intervención para promover la transformación digital en la industria manufacturera local. El Macro Programa Industrias Digitales. Enmarcados en la Agenda Digital 2030 del Gobierno, queremos facilitarles a nuestros industriales el proceso de adopción de la industria 4.0, incrementar el valor agregado de lo que se produce en el país y apoyar la generación de un empleo cada vez más cualificado en el sector industrial.